Hola mis chicas, mis amores, ¿cómo están? Hoy le traigo zapato de moda para mujeres de 50 a 70 años, moda calzado cómodo, señoras modernas. Mis amores, hoy le traigo unos modelos muy bonitos, muy actuales y de tendencia de calzado cómodo para señoras de 50 a 70 años. Es una tienda que no la estoy patrocinando ni nada, simplemente me gustaron estos tipos de zapatos y quise recopilar algunos y traerle esa tienda. Me parece que se llama Migi Santanax, algo así mis amores, por si le interesa. Así que yo la vi en Instagram y me encantó y dije voy a hacérselo a la chica, a ver también para que vean algunos estilos muy modernos y puedan elegir más estilos diferentes, tanto bajito como alto, los colores de tendencia en donde se combinan perfectamente con tus atuendos. Son calzados muy de tendencia en donde todavía se pueden llevar estos tipos de zapatos con media de invierno-otoño en la cual quieres seguir dándole más oportunidades a estos tipos de zapatos donde son más usados en primavera-verano. Te doy alguna opción para que puedas elegir y así poder disfrutar todavía de tus zapatos bajos o bailarina como comúnmente le llamamos. También hay diseño súper hermoso con colores como rosados, colores azul oscuros, con algunas franguitas de adornos. Aprovecho para invitarte a que te suscribas y que actives la campanita. No se olviden por favor de regalarme eso like y de comentar ahí abajo. Seguimos. La verdad que me quedé sorprendida con estos hermosos tipos de zapatos en donde hay modelo exclusivo. Yo también les voy a tirar una miradita a esta tienda en donde puedo ver diferentes tipos y con diseño muy bonito y colores. Por lo menos este color vino me encanta. Así que se la voy a dejar ahí abajo en la cajita de información en donde pueden conseguir esta tienda o si no, entre en Instagram también y lo van a encontrar. Milly Santanax. Hermoso zapato.